El abecedario Cantando vamos a aprender El abecedario Con mi mano te diré A de amistad, de de bondad, de de cariño De de dulzura, de de ejemplo, de de felicidad D de gracias, H de hermandad, I de inteligencia, J de jugar K de koala, M de libre, M de mamá M de niñez, M de niñan luz, O de oración D de pureza, U de querer ser, R de risas, S de sinceridad D de tierra, U de universo B de violín, M de doble de Willy En el de xilófono Griega de Yuli César es zoológico El abecedario Cantando vamos a aprender El abecedario Con Yuli vas a conocer El abecedario Cantando vamos a aprender El abecedario Con mi mano te diré A de amistad, de de bondad, de de cariño D de dulzura, de ejemplo, M de felicidad D de gracia, H de hermandad, I de inteligencia, J de jugar K de koala, L de libre, M de mamá M de niñez, N de niñan luz, O de oración P de pureza, U de querer ser, R de risas, S de sinceridad D de tierra, U de universo P de violín, P de doble de Willy En el de xilófono Griega de Yuli César es zoológico El abecedario Cantando vamos a aprender El abecedario Con Yuli vas a conocer El abecedario Cantando vamos a aprender El abecedario Con mi mano te diré